Hola, soy Christy Marie Sheldon y estás escuchando una grabación que hice de una serie de 24 sesiones grupales en vivo sobre eliminar tus bloqueos de abundancia. Esto es lo que veremos en la sesión número 6. Seguiremos enfocándonos en nuestro jardín el día de hoy y abarcaremos nuevos terrenos. Nos concentraremos en tu camino profesional y en tu propósito de vida, el cual definiré para ti porque creo que la gente se estanca un poco en esto y creo que un propósito de vida es aquello que te hace feliz. Si partimos de la verdad con B mayúscula, el propósito real por el que vivimos es expresar nuestra alegría y felicidad, estar tan llenos de vida que todos a nuestro alrededor puedan sentirlo. Y el siguiente enfoque en el ejercicio del jardín será nuestra conexión con la fuente, nuestra espiritualidad. La abundancia viene en muchas formas, incluyendo nuestra conexión con la fuente. Así que averiguaremos qué es lo que requieres y necesitas aclarar para estar totalmente conectado con la gran fuente de poder. ¡Empecemos! ¡Hola! ¿Cómo están? Me siento muy contenta de estar aquí. Hoy trabajaremos un poco más en su jardín de prosperidad. Estos son los terrenos en los que hemos trabajado. Anotar tres maneras en que desearían ver el mundo. Sus terrenos de visión de vida, cómo ven la vida y vivir la vida como es. Todo es una bendición, así que dejar de quejarse sería bueno. Pueden vivir la vida para apreciar lo bueno que hay en ella, vivir como si no hubiera mañana, lo que significa estar totalmente en el presente. Después trabajamos sus terrenos de amor propio, ¿cierto? Anotaron tres maneras en las que desearían compartir su amor con el mundo. Y eso podría ocurrir al bendecirse ustedes mismos cada día, ofreciéndose como voluntarios, practicando la paciencia con su familia. Cualquiera de esas cosas es muy notable. Y repito, este es su jardín de prosperidad, así que aquí deben colocar cualquier energía que sea su siguiente fase para incorporarla en sus vidas, ¿de acuerdo? Bien. Luego, como parte del entrenamiento, recuerden que todo se resume en ser prácticos y en actuar. Sean prácticos en cada uno de estos terrenos y bendíganse cada día. Pueden ofrecerse como voluntarios quizá dos veces al mes. Y respecto a la paciencia con su familia, bueno, ¿qué pueden hacer? Tal vez no gritarle a su hijo cuando le jala el cabello a su hermana o algo así. No sé. ¿Saben a qué me refiero, no? Sean prácticos. La segunda parte de eso es llevar a cabo las afirmaciones energéticas sobre ¿qué necesito para ser bendecido todos los días? ¿Qué necesito para tener suficiente tiempo, dinero y libertad para voluntariar dos veces por mes? ¿Qué necesito para tener paciencia infinita con mi familia y para darles lo que realmente necesitan de mí? Bien. ¿Qué necesitan? Arraigar esto en su vida y ser conscientes de cómo aplicarlo los ayudaría. Ahora pasemos a lo siguiente. Esto fue inusual. Solo los arrojé ahí y les hablé sobre finanzas y cosas materiales, abundancia en el mundo y terrenos de su jardín. También les pedí que anotaran algunas cosas que requerían para su estilo de vida y su hogar. Autos, necesidades personales, efectivo, retiros, escuelas, todas esas cosas van aquí. Algunas personas me cuestionaron la vez pasada. Dijeron que por algún motivo no describía de manera clara lo que es un tablero de visualización. Entonces les di un pequeño modelo. Aunque un tablero de visualización es algo muy personal. Prácticamente van a tomar fotos de todas las cosas que quieran y deseen en el terreno de abundancia de sus finanzas. Pueden hacerlo en la computadora, en un pequeño cuaderno que tengan cerca de su cama, para revisarlo cada noche antes de dormir. O pueden ponerlo en la pantalla de su computadora. Solo háganlo. Tomen una foto y ténganlo a la mano siempre. Digamos que manifiesto una casa. Básicamente lo que haría es tomar una imagen de, no sé, una habitación acogedora en una casa o la casa entera. Y luego pondría algunas cosas generales. Usen como referencia el ejemplo que revisamos. El universo le dijo a ella que no comprara ropa, pero terminó haciéndolo, ¿cierto? El hecho de decir ropa nueva mientras la pedía fue lo que la bloqueó. Pero cuando dijo, ¿qué necesito para tener algo de ropa? La obtuvo a un precio que pudo pagar fácilmente y sin esfuerzos. Lo cual fue genial para ella. Estoy segura de que compró ropa que le encantó. Básicamente en esta sección solo escriben algo muy general como, quiero tres habitaciones, dos baños, una piscina y un jardín con bonita vista. O pueden decir, una piscina con cerca alrededor, para tener total privacidad. O solo quiero un departamento porque mi intención es tomar todo mi dinero y viajar por el mundo, ¿no? Cualquier cosa que piensen, no importa que quieran los demás, pues se trata solo de ustedes, de lo que se ajuste mejor a sus estilos de vida. Luego llenen con cualidades los espacios que desconozcan. Por ejemplo, si quisiera una casa, me gustaría que se sienta cálida y acogedora. Cuando la gente va a mi casa, una de las primeras cosas que dice es, ¡ay, se siente muy bien este lugar! ¿No? Y el truco para lograrlo es bendecir sus hogares. Lleno mi hogar con tanto amor que todos los que entran se sienten bendecidos. Esa es una pequeña bendición personal que me gusta hacer. Esto les parecerá muy interesante a algunos. Vivo en un lugar donde, como varios sabemos, la economía se ha ido un poco al diablo. Pero lo verdaderamente interesante es que, cuando compro algo, siempre me pregunto, ¿me ayudará a generar ganancias? Porque no quiero comprar cosas que resten. Una ganancia puede ser económica, pero también energética. No quiero tener cosas en mi vida que me quiten energía. Así que me impregno todo con la idea de que, sin importar qué suceda, las cosas se sientan cálidas, acogedoras y llenas de amor, lo cual me permite tener ganancias. Mi casa me procura ganancias, porque me mantiene a salvo y me hace sentir arraigada. No es muy grande ni muy costosa, así que no desperdicio mi vida haciéndome cargo de ella. Me regalé una casa del tamaño perfecto que me dé ganancias. Si tienen familia, pueden colocar cosas en la zona escolar o cerca del trabajo. Todos los que entran en mi hogar lo aman. O algo por el estilo. Cualquier palabra que detone la energía que quieran imprimir en sus hogares. Ahora hablemos del dinero, pues las finanzas y el mundo material son importantes, ¿cierto? Pueden visualizar el dinero como una imagen de algo que los inspire y luego colocarle algunas palabras y cualidades en torno a lo que quieran. Una cantidad X de dólares como ingreso mensual, cierta cantidad de ahorros, una pensión, becas. Se trata de actuar, ¿no? En esta sección pueden poner algo como, tomo acciones masivas y tengo un plan a seguir sin importar cuál sea la acción. Quizá la acción sea encontrar a un analista financiero que les ayude con los números para llegar a sus metas. Tal vez la acción sea un, voy a hacer tal cosa en las próximas dos semanas. La siguiente imagen podría ser que solo quieren viajar, ¿no? Y para hacerlo necesitan dinero. Así que podrían poner algo como, genero suficiente dinero para vivir felizmente y tener cuatro aventuras al año. O genero suficiente dinero para retirarme a los 45 años. Cualquier cosa que piensen está bien. Esto es totalmente personal, pero yo haría lo siguiente. Pondría algo que solo dijera, acción, pasos y fechas a seguir. Así tal vez decida, al final de la semana, analizar los aspectos financieros, sumar todo y descubrir cuánto cuesta vivir. Lo sorprendería saber cuánta gente descubre que gasta de 5 a 1,000 dólares más de lo que gana al darse cuenta de lo que cuesta vivir. A veces es increíblemente útil saber cuáles son nuestras finanzas. Busquen a un analista financiero, pidan un aumento y luego vayan a su tablero de visualización y vean lo que necesitan para hacer algo y llenen todos los espacios. ¿Qué necesitarían para manifestar sus casas perfectas para ustedes y sus familias? ¿Qué vibración puedo ser para manifestar la casa perfecta que cumpla con todas estas cualidades para mi familia? ¿Qué aventuras rentables puedo crear para que lleguen a mí? ¿Qué se necesita para que la vida y el dinero sean fáciles? ¿Qué se necesita para que se manifieste mi hogar feliz? Les voy a pedir que se extiendan un poco más, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan que cuando empecé a manifestar perdía todo y no me importaba? Pensé, ¿sabes? Si consigo el 50% de eso, seré muy feliz. Porque la verdad es que si pides 20,000 más, como nuestros amigos de aquí, ella pidió 10,000 extras o más, ¿cierto? Y cuando lo hizo, literalmente en un día manifestó 20,000 extras. Pero si ella no lo hubiese pedido, quizá no lo habría recibido. ¿Quién sabe? Hubo alguien, Mubashir, estoy segura de que pronuncié mal su nombre. Bueno, él dijo algo sobre, ¿cómo lo llamó? ¿Un paso inspirado? Me encanta, lo amo. Y Baisel preguntaba si había algún sitio web que recomendáramos para hacer esto en la computadora, honestamente, solo uso PowerPoint. Todas mis cosas están en PowerPoint o a veces uso el programa de Pages en Apple y lo dibujo por mi cuenta. O luego las tengo en un cuaderno sobre mi cama y las miro cada noche para poner un poco de energía en ellas. Ahora pasemos a lo siguiente. Trabajemos en lo que respecta al camino profesional y al propósito de vida, pero primero definiré lo que considero un propósito de vida. Personalmente creo que este término confunde, frustra y abruma un poco a la gente. Quiero quitarles todo eso que los abruma, pues creo que el propósito de vida es aquello que los hace felices. Entonces, si partimos de la verdad, la verdad con B mayúscula, el propósito real por el cual vivimos aquí es expresar nuestra felicidad y alegría, ¿de acuerdo? Estar tan llenos de vida que todos los que nos rodean puedan sentirlo. Y no se trata de enfocarnos en los demás. Más bien, si todos pueden sentirlo, significa que ustedes lo sienten. No creo que esto debe estar supeditado a hacerlo así, pero por lo general puedo notar que el propósito de vida que alguien se plantea es aquel que le resulta más fácil. Por ejemplo, Oprah, ella es una excelente comunicadora que descubrió cómo llevar a cabo su propósito de vida como comunicadora. Estoy segura de que al inicio no concibió todo el camino que debía recorrer en su vida, sino que solo hizo aquello que le generaba felicidad. Bien, ¿y si su propósito de vida es convertirse en grandes padres y criar hijos absolutamente felices? ¿Saben? Ese sería un propósito de vida admirable. Quiero que no incluyan el dinero en su propósito y solo realicen aquello que en serio los haga felices. Si ayudar a otros es parte de su propósito de vida, pueden generar mucho dinero ayudando a otros y el universo no los juzgará. Nadie criticará cómo lo hacen porque necesitamos gente que tenga un propósito de vida. Por ejemplo, un analista financiero ayuda a las personas a generar dinero para que tengan las herramientas necesarias que contribuyan a vivir sus vidas. Hay personas que son parteras cuyo propósito es ayudar a atraer vida a este planeta. No me abrumaría tanto por esto, solo haría una lista de cosas que me procuren felicidad y luego resolvería cómo hacer que me paguen por eso. Ahora solo quiero pedirles que anoten lo que les venga a la mente al pensar qué necesitarían para ejercer la profesión o el propósito de vida que realmente quieren. Eso incluye cualidades como, me fascinaría hacerlo, o estoy contento con mis compañeros de trabajo. O trabajo con, y llenen ese espacio con algo como, trabajo con celebridades, trabajo con empresarios, trabajo con mamás y amas de casa, trabajo con gente que tiene una crisis de la mediana edad. No importa cuál sea su área, solo trabajen con el tipo de gente que en serio quieren a su alrededor. Bien, aquí va otro ejemplo. Ayudo a los demás en mi camino profesional. Pueden poner que lo que hagan genere seis o siete ceros de ganancias, o cualquier cantidad que deseen. Alguien me preguntó si hago un tablero de visualización para cada área. Hay más de una manera. Algunas personas ponen su vida entera en un tablero, mientras que otras prefieren tener pequeños segmentos. Yo solo haría aquello que me hace sentir bien y que me permite alcanzar mis objetivos. Si planear toda su vida los abruma, escojan cinco cosas que quieran a corto plazo. Recuerden que si quieren tener un panorama general, primero necesitan dar pequeños pasos para arraigarlo en ustedes, ¿de acuerdo? Así que confeccionemos ese panorama general. Pero deben saber que los pasos a seguir ahora serán las cosas que crearemos, sea cual sea el siguiente nivel para ustedes. Veamos lo que comentaron. Soy independiente y eso me genera una sensación de libertad y alegría. Diane dice, ¿qué necesito para tener un cambio de profesión lucrativo donde mi trabajo se sienta como un juego y libertad total? Galeana quiere ganarse la vida jugando con la energía. Me encanta ver a la gente cambiar espiritualmente gracias a mi trabajo y percibir cómo se incrementa la luz del planeta. Aprender, descubrir algo nuevo y emocionante cada día y sorprenderme por ello. Escribir, compartir y escribir. Muy bien, genial. Amabilidad, guiar a otros, viajar a hermosas áreas tropicales remotas. Yo genero negocios que crean empleos en países subdesarrollados. Trabajar con gente feliz, motivada y llena de energía que gana cifras con más de seis ceros. Trabajar sin supervisión y hacer los detalles minuciosos. Me emociona trabajar en lo que hago ahora. Eso es increíble, pues trabajas para divertirte, considerando que algunos trabajan de ocho a diez horas al día, ¿no? Todos deberíamos hacer lo que amamos en algún punto de la vida. Algunas personas aman ser organizadas, ¿cierto? Otras aman estar a cargo, y hay quienes prefieren ser la mano derecha de los que están a cargo. No importa que sea, solo hagan lo que amen. Margaret quiere sanar a las mujeres de mediana edad que estén en alguna encrucijada de su vida. Eso es algo muy bueno, pues mucha gente lo necesita. Transformar vidas, ser orador inspiracional. Francine dice, mi trabajo perfecto. Yo siendo yo, reír, sanar a otros, enseñar, amar, aprender, ganar cien mil por mes. Muy bien. Sensación de satisfacción al expresar mis dones espirituales divinos. Soy muy feliz con mis compañeros de trabajo, un montón de programadores. Estoy muy contenta de trabajar en internet por mí misma y ganar dinero creando páginas web. Eso es genial, Kim. Mucha gente lo necesita. Mucha gente necesita saber cómo tener esas cosas. Enseñar a la gente sería genial. Se siente como un juego. Mis horas son flexibles y gano doscientos mil al año. Gente interesante e inspiradora. Me encanta la gente generosa. Lo maravilloso de la generosidad es que tienes una sensación en el cuerpo que siempre te impulsa a tener lo suficiente. Trabajo con gente que comparte una pasión y libertad intelectual y espiritual. Libertad de trabajar a mi propio ritmo. Ayudar a aquellos sin esperanzas y empoderar a la humanidad. Ayudar a quienes toman las decisiones. Crecimiento personal. Ayudar a otros. Poder viajar. Trabajar con gente consciente. Trabajar en la industria del cine. Ayudar a la gente a través de mi amor y creatividad. Viajar en primera clase por todo el mundo. Los animales. La investigación y trabajar con gente mayor y con discapacitados. Aumentar la vibración de todos aquellos que tengan contacto conmigo. Me fascina liderar una empresa y propiciar un ambiente genial para la gente. Avanzar espiritual y materialmente y vivir una vida plena. Me encanta. Muy bien. Hagamos una sanación porque esto también se trata de sanar. Cierren los ojos durante un minuto. Tomen su energía y llévenla 100 metros sobre sus cabezas. Vean, perciban o sientan la luz, lo que les acomode mejor. Pueden visualizarla con un gran resplandor al centro. Imagínenlo como una sensación de luz y amor y permitan que esa luz y ese amor penetren en su cabeza, en su tercer ojo, en sus oídos, en su garganta, en su pecho. Puede ser una luz líquida que fluye por los brazos hacia el pecho y dentro del torso y del abdomen, a través de la cadera y hacia los muslos, rodillas, pantorrillas y pies. E irá hacia el centro del planeta. Pidámosle a la luz que regrese desde el centro del planeta y de nuevo recorra nuestros pies, muslos y caderas hasta llegar al corazón, donde la dejaremos brillar como un gran resplandor que se expande hacia todas las direcciones, más allá del edificio en el que estén, más allá de sus ciudades, de sus estados, de sus países e incluso más allá del planeta. Bien, si sienten, creen o piensan que no pueden generar la profesión o el propósito de vida de sus sueños, por favor, borren, deshagan y reescriban todo eso. Cada persona, lugar o cosa alrededor de ustedes que no los ayude a obtener lo que quieren en la vida, todas sus conexiones con eso las vamos a borrar, deshacer y reescribir. Limpiemos algunas conexiones viejas que ya no les sirven. Todos los que tengan miedo de hacer un cambio en sus vidas, ¿podrían, por favor, borrar, deshacer y reescribir ese miedo? Todos los lugares donde se sientan victimizados por alguien, con quien hayan trabajado o trabajen, por favor, borrenlos, desháganlos y reescribanlos. Si hay algún lugar en el que piensen que deben trabajar muy duro por dinero sin tener otra opción, por favor, borrenlo, desháganlo y reescribanlo, ¿sí? Borren, deshagan y reescriban todos los lugares donde vivan los sueños de sus padres o de los demás, pero no los suyos. Cualquier otro sitio donde no se sientan que tienen la valía para ejercer el tipo de profesión o estilo de vida que merecen, por favor, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. Cualquier lugar donde sientan que su vida no es fácil, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo, ¿sí? Ahora haremos algunas afirmaciones del tipo, ¿qué es necesario para...? Así que quiero que revisen las preguntas que escribieron, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es necesario para que todos los de este webinar generen la profesión, el propósito de vida o el estilo de vida divertido que realmente merecen? Y borraremos todo lo que se interponga con eso. ¿Qué es necesario para que todos los de esta llamada telefónica generen el estilo de vida que realmente merecen, quieren y desean? Y todo lo que se interponga en el camino para lograrlo, lo vamos a borrar, deshacer y reescribir. Muy bien, traigan cualquier vibración que sientan en este momento para llenar los espacios vacíos que tengan. Mucho dinero, mucho amor, trabajar con gente agradable, trabajar en un espacio que en serio disfruten, transformar a la gente que los rodea siendo ustedes mismos. Conéctense con su guía interior durante un minuto y pregunten al universo, ¿qué es necesario para dar el siguiente paso y mejorar mi profesión o mi propósito de vida? ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Llamar a tu jefe y pedirle un aumento? ¿Enviar 20 currículums? ¿Cuál es el siguiente paso para ustedes? Busquen en su interior para saber cuál es su siguiente paso. Asegúrense de llenar sus espacios. ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? Bien, abran los ojos cuando estén listos. Ahora escriban para mí y para los demás cuál es su siguiente paso. Es como elegir una carrera, pero una versión más completa. Ustedes pueden trazar su camino como quieran. Claro, esto solo es un ejemplo de cómo podría ser su versión personal. Díganme qué pasos descubrieron. Me encantaría saber algunos. Bien, Adriana dice, me sigue llegando la idea de no hacer nada. Ese es un comentario interesante, pues en ocasiones recibirán la instrucción de no hacer nada. En general, esto significa que están creciendo y que es necesario un poco de reposo para subir al siguiente nivel. ¿Bien? Quizá no hacer nada es realmente trabajar en ustedes mismos. Solo llevan a cabo las 12 semanas de abundancia y llénense con el tipo de vida que quieren. Jenny se pregunta, por qué hoy se sintió pesada, desmotivada y perdida luego de escuchar las grabaciones de nuevo. Tal vez solo sea la siguiente etapa, Jenny. A veces eso sucede. Pueden escuchar lo mismo una y otra vez y cierto día, de pronto, salen algunas cosas viejas. Así que quien escuche esto y se sienta un poco pesado, por favor, borra de SAS y reescribe. Volver a la escuela. Tracy, jugar más. Mary no recibió guía. Bueno, Mary, solo sigue preguntando, ¿sí? Quizá el universo está formulando algo. Tal vez solicitaste algo nuevo que jamás habías pedido y el universo está resolviendo eso para ti. El hecho de no recibir una guía de inmediato no significa que no llegará. Yo lo llamo correo electrónico teórico. Puedes estar caminando o algo así y de pronto se presenta. Solo llega a tu mente. Tener más clientes, pedir un bono. Muy bien, Alá, es una promesa. Amor propio, regresar una llamada, hacer un proyecto en una escuela local, publicar mis libros espirituales. Jenny dice, se me dijo que lo estoy haciendo. Estoy en el proceso. Comprar un boleto de lotería. Genial, hacer un paso de acción que recién compré. Hacer un cronograma para organizarme y tener propósitos. Trabajar con amigos. Tener una sesión personal con Christy. Empezar a hacer llamadas y enviar correos para ver si las personas me ayudan. Me encanta. ¿Saben? Pedir ayuda sería algo increíble. Haré lo siguiente. Les dejaré la tarea de pedir ayuda a alguien a quien usualmente no se la pedirían. Esta frase en serio es inspiradora. Incluso si se trata del recepcionista o de alguien con quien hablen por teléfono o por negocios. Solo digan, ¿puede ayudarme? ¿O le importaría ayudarme? ¿Qué se necesita para tener mucha ayuda del universo sin razón aparente? Conseguir un plan de negocios. Asha dice que está en conflicto porque lo que quiere es distinto a lo que su socio podría querer. Asha, yo pediría que se limpie tu camino para que esto se solucione. Solo repite, limpiaré todo lo que esté en mi camino para lograr XYZ de tal manera que funcione para mí. Lo borro, deshago y reescribo. Entonces veremos qué ocurre. Quizá él cambie de parecer o tú lo veas desde otra perspectiva. Crear un sitio web, hacer un muy buen trato. Eso me gusta. Cambiar las cosas, hablar con tres personas. Nada vino a mí. María solo sigue preguntando, ¿qué es necesario para que se revele mi siguiente gran paso? ¿De acuerdo? Repítelo 30 veces al día durante dos días y ve si te llega algo. Actualizar mi currículum, trabajar con un coach ejecutivo. ¡Muy bien! ¡Son geniales! Ahora pasaremos al terreno del jardín de la espiritualidad y la conexión con la fuente, porque la abundancia viene de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, lo que haremos es anotar algunas cosas que requieran para alcanzar su espiritualidad y para conectarse con la fuente. Ya les di algunos ejemplos. Ser amado todo el tiempo, siempre estar conectado con la fuente, estar agradecido por mi vida. Personalmente, quiero activar y ayudar a un millón de personas para que alcancen esa energía amorosa y superior. Esa es mi meta y la voy a alcanzar. Debí escribir 10 millones, ¿cierto? O podría ser viajar a los sitios espirituales alrededor del mundo y ver qué hacen los demás para alcanzar la espiritualidad. Díganme qué piensan. Alguien acaba de decir, he estado pidiendo unirme a dos personas maravillosas en su negocio porque van a un ritmo que me gusta, pero no he podido hacerlo. Uno de ellos me envió un mensaje ahora para decirme que tienen el 50% de descuento y justo recibí $17,000 ayer. ¡Eso es genial, Raven! ¡Qué buena primera acción! Justo a mitad de la llamada. Y posiblemente se relacione con tu propósito de vida, ¿no? Muy bien, me encanta. Estar cómoda conmigo misma, asistir a eventos espirituales. María dice, ¡Yupi! ¡Felicidades, Raven! Crear y ser constante con las prácticas de meditación, hacer 10 millones de sábanas de cristal para sanar a la gente. ¡Oh, eso me gusta, Arthur! Puedo sentir la energía y me encanta. Voy a enfocarme en esto para inspirarlos un poco. Sábanas de cristal. Quiero escuchar un poco más sobre eso. Amor total, guía, seguridad en la fuente, hacer equipo con socios que sean espirituales y tener ganancias interminables de conocimiento espiritual. Conexión diaria, comprensión diaria y claridad, direcciones diarias de la fuente, conectarme con mi esposo, creo, y ayudar a otros a conectarse. ¡Esa es muy buena, muy bien! Wanda dice que no entiende la conexión con la fuente. Bueno, Wanda, lo que pasa es que algunas personas tienen ciertos problemas con las palabras Dios, fuente y otras similares, pero no importa qué consideres estar conectada con la energía divina, las divinidades, Dios, la fuente, el amor, siempre y cuando te sientas conectada a ello todos los días. Al final la gente muere y dice, lo único que me habría gustado hacer diferente es haber encontrado cierta felicidad o paz en mi cuerpo. Eso es tu espiritualidad, sentirte conectada con algo que te hace muy feliz. ¡Muy buena pregunta, Wanda! Me alegra mucho que lo hicieras porque no sabías o no entendías lo que decía, así que muchas gracias. Sentir que el universo me apoya, sentirme apoyado y conectado, que todo se conecte a mi propósito de vida y escuchar mi guía intuitiva, leer la Biblia a diario, dejar de juzgarme tan severamente, esa me gusta. Dejar de juzgarnos cambiaría la vida de todos, ser iluminada, sentirme agradecida por la fuente en mi vida, ayudar a que otros se den cuenta de su potencial, pasar una o dos horas inmerso en gratitud y energía al meditar o aprender sobre esta. Ella dice que hace mantas rosas que ayudan mucho a la gente. ¡Muy bien! ¡Sigue siendo feliz! ¡Son geniales! Dar amor y esperanza a la gente que está sufriendo y está abrumada. Encontrar a mi pareja perfecta. Vamos a conectarnos con la luz por un minuto. Suban 100 metros y para aquellos que se pregunten por qué subimos 100 metros, puede que sientan una apertura en ese espacio si están en sintonía lo suficiente. Es como si se abriera para que la luz penetre. No sé por qué 100 metros, pero se siente bien a esa altura. Entonces vamos a abrirnos para dejar que la luz entre. Magneticenla e imaginen que tienen un imán en el corazón, hacia donde la atraerán desde el centro del planeta. Van a irradiar todo a su alrededor como un gran sol central. Vamos a eliminar todo lo que los bloquee y les impida sentirse conectados con el amor por todas las cosas. Por favor, borren, deshagan y reescriban. ¡Genial! Bien, ahora borren, deshagan y reescriban todo lo que les estorbe para conectar con la felicidad de las cosas y de toda la vida. ¡Muy bien! Todas las maneras en las que no se permitan recibir amor, guía o abundancia deben borrarlas, deshacerlas y reescribirlas. Si en todas partes apagan su luz espiritual por algún motivo, borren, deshagan y reescriban. ¿Sí? Puedo sentir que algunos de ustedes tienen dificultades para cambiar y eso me pesa. Así que si eliminan el lugar donde sienten que es difícil cambiar y pasar a algo nuevo, en serio se sentirán diferentes. ¡Se sentirán más felices! Podrían realizar las mismas cosas de siempre, pero serán mucho más felices al hacerlas. Entonces, cualquier cosa que no les permita cambiar, incluidos ustedes mismos, bórrenla, desháganla y reescribanla. ¡Muy bien! Dejen ir todo eso, ahora unas cuantas veces más. Haré lo del cambio porque siento que algunas personas se sabotean a sí mismas. Cualquier lugar donde no quieran cambiar, no puedan cambiar o no crean que pueden cambiar, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. Todo lugar donde sientan que no tienen idea de cómo cambiar, bórrenlo en todos los tiempos, dimensiones, espacios y realidades. Sea lo que sea, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. Cualquier sitio donde no quieran cambiar sus hábitos, ya sea porque es cómodo, incluso si es incómodamente cómodo, o porque ahí se esconden sus viejos yo, por favor bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. Donde sientan que tienen dificultad para escuchar a su guía, ese podría decirles cualquier cosa que quieran hacer, como vivir una vida de rockstar o lo que ustedes deseen. Por favor, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. ¡Guau! ¡Es genial! Dejaron ir mucho con esto. Abran los ojos cuando estén listos. Amo esta pregunta, Margaret. Margaret me envía una pequeña nota que dice, si mi energía de felicidad se materializara, ¿cómo sería? Ella le pregunta al universo, ¿cierto? Ella pregunta, ¿qué es necesario para que mi energía de felicidad se materialice? Wanda, puedes hacer esto con los ojos abiertos si vas manejando. Bien, yo hago dos cosas mientras manejo, bendigo a la gente o borro todas las cosas que ya no quiero en mi vida. Así que puedes hacerlo con los ojos abiertos. La razón por la que hago esto en línea es para que siempre estén conectados, lo cual quiero que logren progresivamente. Les aseguro que nada impide que lo hagan. Conéctense a 100 metros de altura y dejen que la luz entre en ustedes. Pueden hacer todo esto en dos segundos sin tener que cerrar los ojos. Solo quiero que experimenten un lugar en el que se permitan profundizar un poco más. Dave quiere saber por qué le arde la garganta luego de las limpias. Bueno, es porque tienes energía en la garganta. Mucha de la expresión creativa se atora en la garganta. Sea lo que sea que hayan dejado ir, déjenme decirles que están haciendo un excelente trabajo. Quiero comentar algo sobre esta parte activa de la sección de fuente y espiritualidad. ¿Saben? Es muy divertida e incluso ha habido gente que queda unida a mí. He tenido clientes que de repente llaman para decirme, me has regalado tanto en mi vida que quiero dar un diezmo o una donación para el universo y para ti. Eso es maravilloso y honestamente lo agradezco mucho, pues creo que es una bendición. Hace mucho tiempo aprendí que puedo darme un diezmo a mí misma porque soy un regalo para mí. Es como si la energía de la fuente de Dios fluyera en mí. También merezco que me cuiden, ¿no? Así que me di un diezmo del 10% de todo lo que obtengo. Ahora es más, pero cuando inicié en esto era el 10%. Por supuesto, también hago donaciones a otras causas, pero quise resaltar esto. Mis guías me pidieron que lo comentara para que se den cuenta de que pueden premiarse a ustedes mismos. De lo contrario, ¿para qué trabajan? Derek pregunta, ¿cómo sé que las cosas que pido realmente son las que la fuente piensa darme? Muy buena pregunta, Derek, pero debes entender que, al final del día, la fuente solo quiere que seas feliz, ¿de acuerdo? Lo que sea que esto signifique para ti. Y cuando digo feliz, no me refiero a la felicidad que surge de una borrachera en una fiesta, pues al final sabemos que hay algo que no cuadra. Puedes ir a beber, pero, ¿me explico? Si pasas la vida durmiendo en el sillón, viendo televisión y bebiendo, no creo que en serio seas feliz. Quizá este es cómodo, pero no sé si eso sea la felicidad. Pregunta si puedes vislumbrar el mejor y más alto camino para ti. Puede que aún no sepas cuál es, pero sigue preguntándole al universo. Kavira pregunta, ¿qué es un diezmo? Es cuando alguien dona el 10% de su dinero a la iglesia. Me refiero a que ustedes también son energía de la fuente, así que deberían darse un diezmo, ¿de acuerdo? Y Karen les agradece a todos porque está aprendiendo de las preguntas que hacen. ¡Muy bien! Lo hicieron asombroso el día de hoy. Trabajemos un poco más para llenar los espacios que tengan, ¿de acuerdo? Hagan esto tanto como puedan durante toda la semana. Practiquen llenando los espacios en sus profesiones, en sus propósitos de vida y en sus jardines espirituales. Haremos un par en este momento. ¿Qué es necesario para estar en el mejor y más alto camino de vida para ustedes? Borren, deshagan y reescriban todo lo que se interponga en ese camino. ¿Qué es necesario para tener la vida o profesión de sus sueños con facilidad? Todo lo que se interponga en ese camino, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. ¿Qué es necesario, universo, para tener la oportunidad profesional perfecta, cualquiera que ustedes quieran, y para lograr que se manifieste muy rápido? Incluso si es algo que nunca hayan pensado. ¿No sería genial si cayera frente a ustedes y dijeran, ¡Oh, por Dios! ¡Claro que quiero hacer eso con mi vida! Todo lo que les estorbe para lograrlo, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. ¿Saben? Es gracioso. Fui a la escuela para estudiar finanzas y al final la dejé. ¿Saben por qué? Porque constantemente pensaba, esto no es lo que se supone que haré el resto de mi vida. Aprendía lo que debía aprender, pero sabía que había algo más que no me enseñarían en la escuela y quería saber qué era. Así que, sí, eso fue lo que más o menos ocurrió. Y no me refiero a que dejen la escuela, sino a que sería genial que el universo les dé lo que necesitan. Una profesión que en verdad sea perfecta para ustedes, que esté hecha completamente para ustedes. Todo lo que se interponga en su camino para lograrlo, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. Es decir, técnicamente en este momento podría jubilarme y ya, pero amo hacer esto, así que en serio no quiero dejarlo. ¿Me explico? ¿No sería genial tener una profesión así? Ese es mi más grande deseo para todos ustedes. ¿Qué energía vibratoria pueden ser para tener recursos ilimitados que les den la vida perfecta, un propósito de vida perfecto, una profesión perfecta y una conexión espiritual perfecta? Todo lo que lo impida, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. ¿Qué necesitan para tener su profesión perfecta? Todo lo que se interponga, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. ¿Qué es necesario para que el universo les dé la idea divina perfecta, un paso divino a seguir o una guía divina? ¿Cuál puede ser el mejor paso a seguir para ustedes? Pedir un aumento, tomar una clase, tener entrenamiento adicional, investigar y todo lo que les estorbe en ese camino, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. Si existe un lugar donde sientan confusión sobre su guía, preguntemos ¿qué es necesario para tener total claridad? Y todo lo que los bloquee, bórrenlo, desháganlo y reescribanlo. Antes de irnos, díganme cómo se sienten. ¿Alguien quiere saber cuál es la dirección web para imprimir esta parte? Está en la biblioteca Mindvalley. Empiecen a llenar su jardín esta semana. Pregúntense qué necesitan y llenen los espacios en blanco de los terrenos de sus jardines. Me encanta que borren, deshagan y reescriban todas las cosas que se sienten muy pesadas. Si alguien les dice algo, pregúntense si en realidad es cierto o si ustedes mismos se cuentan una historia. Pregúntense si es real en su universo o si en serio quieren eso. La nutrición también es importante, vitaminas y minerales. Cuando están procesando, consumen mucha energía. Es un tipo diferente de energía a la que están acostumbrados a usar. Algunos pueden sentirse cansados, pero sentirse así no es malo. Solo significa que están procesando todo. Beban agua, nutranse bien, descansen mucho y deshagan cualquier emoción vieja. Como ya les dije, siempre pueden acudir a los remedios de Bach si se sienten algo volubles. Gracias a todos por contribuir con sus generosos espíritus en estas llamadas de sanación. Es muy importante y los quiero mucho. Muy bien. Adiós. Nos vemos. Por favor pasa a la siguiente sesión del viaje de abundancia infinita.